Yochi, yochi, es el Yochi mami, DJ, suéltala, Yochi Oye hermano, a mi por algo pecarito, a tu pasarte, ya la ladera, a tu salva, a gozarla, suéltala La noche, la disco, el DJ, la fiesta La noche, el busco, el DJ La fin está, la fin está, la fin está La fin está, la fin está ¡Dale que somos vientos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!